en Mañanas Blue. Siete de la mañana, dos minutos. ¿En qué etapa de la vida somos más felices? Algunos dirán que en la infancia. Otros que en aquella etapa en la que están. No faltará el que crea que todavía no ha llegado a esa etapa. En mi caso, creo que sintiendo la felicidad como una manera de ser y de estar en el mundo, de armonía interior, de creer que la vida es plena y vale la pena vivirla, diría que en este momento adulto en el que estoy, soy más feliz. La Universidad de Harvard publicó un estudio que venía realizando desde 1938, con 724 adultos, estudiantes de la institución y personas de barrios pobres de Boston, titulado El Estudio de Desarrollo de Adultos, dirigidos por el psiquiatra Robert Waldinger y el psicólogo Mark Schull. Según el psiquiatra Waldinger, ellos han aprendido que la felicidad está más relacionada con las relaciones afectivas, que con si se tiene trabajo o si se tiene alguna posesión. A este respecto, él comentó, abro comillas, hemos aprendido tres cosas sobre las relaciones. La primera es que las conexiones sociales nos hacen bien y que la soledad mata. La segunda lección es que no tiene que ver con la cantidad de amigos que tenemos, ni tampoco con que tengamos pareja. Lo importante es la calidad de las relaciones cercanas. Y la tercera lección es que las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, sino también el cerebro. Hasta allí la cita. Pero tal vez lo que más me llamó la atención es que ellos creen que a partir de los 60 años, la gente es más feliz, porque según dicen, a esa edad tienen claro el sentido de los límites de la vida y de la muerte. Y eso les hace ser más felices, porque saben que está cerca el fin y entonces gozan cada momento. Pero además de eso, se han quitado obligaciones de encima, amistades que no hacen falta o reuniones que no gustan. El estudio a mí me deja dos conclusiones, cuidar mis relaciones afectivas y disfrutar el momento que vivo. ¡Gracias!